¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a este webinar de Kranich Solar. En esta ocasión nos toca compartir el espacio con Stubly, que es un fabricante de MC4s. Vamos a estar presentando por ahí varios temas. Vamos a hacer un poquito más relajada la presentación por parte de Kranich. Pues como lo saben ustedes, nosotros ya nos dedicamos a la distribución de equipo fotovoltaico. Dentro de todas las soluciones que tenemos son inversores, paneles, estructura para sistemas fotovoltaicos y accesorios. En accesorios solamente trabajamos con MC4s y cable solar. Los temas que vamos a estar tratando el día de hoy con nuestro acompañante Jeff Wang son introducción por parte del equipo de Stubly, pues el conector MC4, los principales riesgos de una instalación que tienen que ver con los MC4, fallas y puntos a revisión. Son temas que prácticamente nosotros en determinados momentos los dejamos como en el último plano, pero realmente como voy a la presentación se irán dando cuenta de que son temas que tienen bastante delicadeza y que nos pueden hacer dar vueltas o pueden dejar de hacer que el inversor deje de trabajar. Entonces, pues por eso la importancia de presentar este tema el día de hoy. Los principales partners que trabajamos nosotros en paneles fotovoltaicos aquí en México es Axitec, Canadian, Ginkgo, Zuntech. Todos estos paneles son completamente fabricados en China y traídos a México con todas las de la ley. Por parte de los microinversores tenemos APS y Enphase, inversores centrales con Fimer, Fronius, Woodway, SMA, SolarEdge, de todos los partners que les estamos presentando. Somos distribuidores autorizados de la marca. Nosotros no revendemos, o sea, aquí respetamos mucho la parte de la cadena de distribución, que sería fabricante, distribuidor y cliente. Entonces, tenemos acceso a todas las oportunidades y características de estas marcas con los representantes aquí en México. ¿Vale? Cabe mencionar que nosotros en Cranich tenemos un equipo para darles una atención mucho más rápida y eficaz en todos. Tenemos equipo de soporte técnico para todas estas marcas, apoyamos mucho a los fabricantes, tenemos equipo de logística para revisar cualquier detalle con cualquiera de sus compras y pues todo esto como para poder ofrecerles un servicio completo. ¿Vale? Pues los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. Si ustedes analizan este código QR van a poder ver que aquí pueden acceder a nuestro catálogo, a nuestra página web, al canal de YouTube. Esta presentación también la van a poder ver en YouTube y pues aprovechar todo lo que pues aquí nos menciona, ¿no? La ventaja de estar presentes el día de hoy es que todas las preguntas que ustedes tengan no las pueden hacer a través del chat y aquí mismo vamos a tratar de resolver todas esas preguntas para que ustedes se vayan con el mejor sabor de boca de esta parte. Bueno, pues sería todo por mi parte. Dejo la pantalla, la presentación en manos de Jeff. Bienvenido Jeff, adelante. Muchas gracias Oscar y muchas gracias Kranich por invitar a Staubry para presentar nuestro know-how o como nuestro conocimiento de un sistema de cableados para que mejore su calidad de instalación. Déjame enseñar mi pantalla y aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver, dame un segundo. Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok. Un poco de introducción de yo, ¿quién soy yo? Mi nombre es Jeff Wang. Estoy encargado para el desarrollo de negocios de Staubry para el norte de América. Y esta parte, presentar nuestro know-how de DC Cabling a los clientes, es una parte favorita de mi trabajo. Es que otra parte de mi trabajo es cuando hayan fallas en el campo, tengo que ir a visitar. Y para mí la calidad de cableado solar es puro ciencia, ¿no? Si tú haces esto, se va a causar eso después. Pero cuando hayan fallas, alguien necesita que le paga. Cuando llegué al sitio, la mayoría del tiempo no habló con ingenieros, habló con abogados. Y eso es la peor parte de mi trabajo. Por eso, gracias por dejarme esa chance para presentar nuestras recomendaciones de cableado solar. Y primero, una presentación de Staubry muy rápido. Staubry somos una empresa de Suiza. Espera, déjame poner esto aquí. A ver, ¿cómo va? Ok. Staubry somos una empresa de Suiza. Somos muy viejos, fundado en 1892. Es un tiempo muy largo. Es que J.J. Thompson no ha descubierto el Electrons en este tiempo. Entonces, es mucho más, es más o menos 130 años. Y tenemos tres divisiones. Primero, máquinas textiles, robóticas y conectores. Y yo soy de parte de los conectores eléctricos. Y primero quiero explicar qué es MS4. Es que MS4 no es un nombre genérico para los conectores eléctricos. MS4 significa Multi-Contact 4mm Contact. O sea, es un sistema de contacto de 4mm. ¿Qué es Multi-Contact? Multi-Contact es otra empresa de Suiza. Staubry lo compremos en el año 2002. 100% de la empresa Multi-Contact. Y entonces ahora MS4 es un nombre de productos de Staubry. ¿Y por qué hablamos de caballeros solares si solo vendemos los conectores? De hecho, nuestros productos tienen todos los que necesitas para conectar el cabrero solar entre paneles hasta tu inversor o tu combiner box. Entonces, eso incluye conectores. Panel receptacles que lo ponen. Tú puedes ver eso mucho en el microinversor. Como los panel receptacles. Branch Connector de Jet. Fusible, cables y las herramientas. Y con todo ese producto de Staubry, usted puede hacer como un módulo, como wire harness o anés de cableado, pero modular. O sea, tú puedes conectar con fusible, gel y los, ¿cómo se llama? Los penores sápticos. Usted puede hacer los aneses así en tu camión o en tu fábrica antes de ir a instalación para que, como se llama, la velocidad de instalación va a ser mucho más rápido que uno haciendo eso en el techo. Bueno, eso es como una introducción de Staubry rápidamente, pero ahorita vamos por el tema más importante para hoy. Primero, quiero tocar el costo de conector y cableados y los impactos financieros y técnicas. Mayoría de tiempo, cada instalación y el costo total, solo 1% es para su cableado solar y solo 0.03% es para el conector. Si eso tiene mucho sentido, mayoría un sistema con como 1 kilowatt, 2 kilowatt puede ser como 60 mil pesos y lo que necesitas tú es, compra 40 pesos de conectores para conectar al sistema. Entonces, en tema de costo, los conectores son muy poquitos, pero el impacto es muy grande. Por ejemplo, este estudio de GTM Research, usted puede ver si hay 100 fallos en tu sitio, más o menos 35% eso viene de cableados solar y 30% eso viene de módulos. Y los módulos también tienen cables y conectores. Entonces, por nuestra experiencia, como hablamos con clientes, más o menos los fallos de cableados solar es más que 50%. Si tú comparas estos datos con otra institución de estudios como TUV, también módulos cambiados son 1 y 2 y son más que 50% que los fallos que uno tiene en las plantas solar. Y vamos a ver los datos de Estados Unidos. En 2018, esos son datos de reclama de seguros. Y primero es clima, es que hay muchos huracanes y también hay como se llama flooding. Bueno, el primero es como relacionada a la clima. Segundo es fuego. El fuego tiene tres escenarios, ¿no? Primero, ambiente a tu sistema. Es como California Wildfire. Es esa ocasión. El segundo fuego es como esa foto a mano derecha cuando tu conectores o tu cableado se incendió. Y también hicieron daños a los módulos también. Entonces, eso es considerar fuego de sistema. Y otro tipo de fuego es el peor caso. Es cuando el fuego está iniciando en su sistema, pero crecieron a los ambientes, digamos, la casa, la bodega o una granja, ¿no? Entonces, y el fuego es una cosa más o menos 100% relacionada a los caballos solares. Y miren, el 13 fallo es fallo eléctrica. Esos también son relacionados a la instalación de caballos solares. Y, bueno, esos son fallos. Ya sabemos, el conecto de eléctricas tiene muy poco costo, 0.003. Pero el impacto técnicamente es un problema bien serio. Se puede causar fuegos. Y también hay otro estudio. Está viendo, bueno, sí hay fallos técnicas, pero ¿cuál es el costo, no? Este es un estudio de más que un millón de reclamos de seguros. Miren, aquí está el link, aquí. Pero es un estudio financiero, pero con un punto de vista de ingeniera. Es FMEA, es como Fail Mode Effect Analysis. Pero cuando estamos en ingeniería, FMEA, nos damos números, como un 10, es el fallo muy común. Uno es casi no, casi no es el fallo. Pero como es un estudio financiero, ellos pusieron un costo al final, por lugar de un número. Ellos dicen, ¿cuándo te va a costar, no? Y entonces, si tú sumas todos los costos de cableado solar, que son esos rojos, más o menos son 7 dólares por kilowatt por año. Eso es un montón. Es que en mayoría de tiempo los contratos de ONM, como operación y mantenimiento, más o menos son 7 kilowatt por año. Entonces, es casi todos los costos de operación y mantenimiento son para cableado solar. Pero, ¿cuáles son los fallos? ¿Cómo son los fallos de conectores? Hay dos tipos de fallos. Uno es instrucción de agua. Otro, evento térmica, como las fotos de la derecha. La mayoría de la gente conoce los fallos de conectores como un evento térmica, como el mano derecha. Aquí es que tú se ve, o sea, físicamente se ven los conectores, ya está vaporizado. Pero antes de eso, hay uno problema más grave para mí, es instrucción de agua. Cuando agua está en sus conectores, primero afecta tu habilidad de comunicación. O sea, estos cables no solo llevan energía, a veces llevan como señales. Eso pasa mucho con los microinversores o optimizadores. Si hay agua ahí, tú no puedes hacer ping a tus microinversores. Y esa agua en su conector también puede bajar el voltaje en tu inversor. Y también puede causar como ground fold, insulation fold, como arcos, y se apaga su inversor o reinicia su inversor. Y como no se ve, todo se ve, es que uno no se ve agua en su conector. Y agua en el conector también es un proceso reversible. Entonces puede pasar que tu cliente te llama, oye, no puedo ver mi microinversor en mi techo. O está generando muy poca energía. Y tu agenda una visita al sitio. Cuando llega al sitio, los conectores ya están secos. Entonces todo parece muy bien. Para mí, esa instrucción de agua es mucho más problema que eventotémica. Es que uno no se ve y son reversibles. Y finalmente esa agua en su conector se va a causar corrosión en los contactos. Y los con corrosión en contactos aumenta la resistencia. Entonces te lleva a esa parte eventotémica, como esta foto aquí. Y ahí son los fallos de los conectores. ¿Y cómo puede eliminar ese tipo de fallos? Aquí está nuestra recomendación de mejor práctica. En el centro son recomendaciones de mejor práctica para el cabello solar. Y a la derecha aquí son referencias a los estándares. Entonces hacemos eso. Es para que ustedes puedan establecer un estándar interno o un protocolo interno. Cómo debería diseñar, cómo debería construir sus plantas. Y cómo debería planear tus operaciones y mantenimientos. Y con ese interno estándar, tú puedes... Estándar interno, usted puede asegurar que todas las instalaciones de ustedes tienen un estándar de calidad bien alta. Y elimina los costos extras en parte más después del life cycle del sistema. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras recomendaciones. Primero que no debería hacer es cross-mating. Cross-mating significa conectar una marca, te conectó a otra marca. Eso es un fallo más común en cualquier instalación de sistemas fotovoltaicos. Miren, aquí es el estudio del reglamento de Solar Bank Ability Project. Y aquí ese dato viene de que más de un millón de regramos de módulos solares. Miren, fallo primero es diferente tipo de conectores. Significa usted está conectando una marca a otra. Por ejemplo, esa foto de aquí, en esa marca, una marca china con Staubri, esta planta no lleva ni tres meses. Ya se desconectó varias conexiones. Porque los... Porque los... ¿Cómo se llama? Tolerancia, ingeniería son diferentes en los plásticos. Y también las características de plásticos son diferentes. ¿Y qué puede pasar si tú haces cross-mating? De hecho, en el día uno, tú ya vas a tener problemas de instrucción de agua. Es que los plásticos son diferentes dimensiones o los plásticos no son compatibles químicamente. Y ya va a tener problemas de bajo voltaje en tu inversor o tu inversor está reiniciando con los ground falls, como fallos de arcos y todo eso. Y también en primer día ya puede pasar problemas de eventos térmicos, como esta foto. Este sistema... Eso fue el primer día que incendió el sistema. Y el ingeniero de dueño llevaron una cámara térmica para revisar qué está pasando con los conectores. Mire, este conector, uno de Staubri con otra marca, ya llegaron 106 centígrados. Y esta planta tiene que apagarlo de una vez. Y el instalador está como responsable para cambiar todas esas conexiones del sistema. ¿Y por qué tiene que cambiar todo eso? Es que cross-mating no permite UL ni IEC. ¿Y por qué hay tantos cross-mating? Creo que el primer problema es como una información engañosa. O sea, aquí es como un spec sheet de los módulos. Aquí dice MS4 compatible. Eso totalmente en contradicción con las regulaciones de UL y IEC. No hay tal cosa que son conectores compatibles. Y cuando pasa esa situación, si tú llamas al fabricante de paneles, ellos pueden enseñarles otra información para engañar. Es como... Eso se llama autodeclaración o self-statement. Eso es como una letra, dice nuestro conectores, funciona con los de Staubri. Este tipo de documentación no es válido. Es que no es una certificación. Entonces, cualquier cosa, si tiene el regramos de seguros y todo eso, ese tipo de documentación no te va a funcionar. Y otro tipo de documentación engañosa es como un test report, un reporte de laboratorio. Un test report como una prueba de laboratorio no es igual a certificación. Es que certificación significa UL o IEC va a llegar a nuestra fábrica cuatro veces al año y revisando si tú dices lo que estás haciendo, tus conectores con estos materiales. Entonces, enseñame tus materiales y la factura de la materia para asegurar que estamos haciendo lo mismo. Pero con test report, yo puedo comprar cuatro conectores aquí o cuatro allá y pagan un laboratorio para hacer un examen. Pero eso no es igual a certificación. Es como una prueba del momento nada más. Es que si un día Staubri cambiamos algo y otra empresa cambia su proceso o cambiaron su proveedor de cobre, en este test report ya no es válido. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando instalan diseñando sistemas, instalando sistemas, hay que respetar los UL y los IEC. Aquí no permite ninguna persona para hacer cross-meeting, como conectando diferentes marcas. Aquí son las partes de norma y standards sobre cross-meeting. Pero, ¿qué puede pasar en la vida real? Aquí, esta granja nada más un año y ya tiene varios casos que tiene problemas con MS4 y conector de otra marca se quemaron. Entonces, el dueño de la planta nos mandaron 10 pares de conectores que es de cross-meeting, que está aquí, y también cuatro pares de MS4 con MS4. La primera prueba que hicimos es la electric strength test. Eso significa qué tan bueno es tu instalador. Y, mira, 6 de 8, 6 de 10 de los sets de cross-meeting fallaron. Y todos los MS4 y MS4 pasaron la prueba. Es una prueba de IEC. Después, hacemos IPX8 con electric test. Es una prueba probando qué tan bueno es tu conector, cuánto, digamos, qué tan seguro es tu conector. Si tu instalador tiene manos mojadas o pies mojados, o días lloviosos o cualquier momento que los conectores han mojado. Miren, 9 de los 10 pares fallaron en esa prueba de electric IPX8. Y quiero llamar tu atención en los voltajes que están fallando estas conexiones. Está fallando en 0.1 kilovolt, kilovatio. Es más o menos, un poquito menos que los toma de tu casa. Ese voltaje. No sé, eso explica por qué los conectores tienen tantos problemas con arcos. Los conectores pueden tener arco contra otro conector al lado, o puede encontrar las estructuras metal al lado. O también puede hacer arcos con el ambiente, como aire mojado. Y aquí abajo también vimos un par de MS4 falló esa prueba en 6.7 kilovatios. Y nosotros estamos un poco sorprendidos por qué pasa eso. Pero vean, hicimos un examen del instalador de MS4. Aquí tenemos como un daño físico en el plástico. Ese daño puede ser pequeño para nuestros ojos, pero para los electrons que están viajando adentro de ese conector, tienen alta energía, alta temperatura. Este tipo de daños en el insolador, en el plástico, puede ser un espacio muy grande para escapar los electrons. Y también un buen insulation test, es una prueba de UL, también es una prueba de conectores, de qué tan bueno están los insoladores en bajas condiciones mojadas. Y 7 de 10 de los cross-mated conectores falló esa prueba, y todos los MS4 pasaron esa prueba. Y la última prueba que hacemos es una resistencia de contactos. 8 de 10 pares de los conectores fallaron esa prueba, y todos los MS4 pasaron esa prueba. Resistencia en contactos significa qué tanta energía está perdiendo por cada conexión. Y no solamente es por los pérdidas de energía, eso también significa qué tan calientes son los conectores. Es que cuando tú pierdes energía, pierdes de electricidad a calor, como cambiaron la energía. Y si el conector más caliente, significa el tiempo de vida útil es menos. Es que hay que conocer esa, ¿cómo se llama? Rule of thumb, esa idea, bueno, esa principal, que en cada 10 centígrados de incremento de temperatura, significa la reacción química doble o la vida útil es mitad de lo que planeaba. Entonces, esto no solo significa estar perdiendo energía, también significa la vida útil de tu conector está mucho más o menos. Cada vez llego aquí, siempre tengo esa pregunta, ¿cómo puedo eliminar el crash mating? Perdón. Para eliminar eso, tú tienes que considerar tu conector es como una parte crítica de tus componentes eléctricas. Entonces, antes, cuando estás diseñando el sistema, hay que identificar y especificar los conectores que tú quieres, en los módulos, también en los inversores, microinversores, y etcétera, o especificar que tu instalador tiene que usar específicamente los conectores que tú identificara. ¿Y cuál, no sé cuál módulo viene con MS4 originales? La verdad es, todos los módulos Tier 1 tienen un parte de conectores, parte de los módulos viene con conector original de MS4. Entonces, usted, cuando compra los paneles, por favor, especifica qué tipo de conector quiere en los paneles. Si no viene con, si los paneles vienen con un conector, dice MS4 compatible, entonces vas a tener mucho problema para buscar un conector iguales para hacer la instalación. Y la segunda recomendación para Stalby, para que tenga una instalación con mejor calidad, los instaladores tienen que usar las herramientas correctas y también hay que seguir nuestra instrucción de asamblea MS4. ¿Cuál es la herramienta que es necesario para instalar MS4? es esta ponchadora. O sea, para nuestro conector sea certificado con UL e IS para que sea aceptado por asamblea en campo. Necesitamos dar nuestra climpadora, nuestro conector y también un banco de cable que vamos diseñando para usar con MS4. Entonces, esta herramienta es probada por UL, también validada por Stalby. Si no usan esa herramienta, usted no está de acuerdo con UL y tampoco tiene garantía con Stalby. Mire, aquí compremos todos los climpadores y en el mercado, dice, son hechos para MS4. Pero, mire, en principio todo se ve muy bien, pero con tiempo, con ciclos térmicos, tú puedes ver que la resistencia crece mucho y mucho de esas marcas. Y abajo aquí puede tener varios, con el climpador aparece bueno, pero no está garantizado por Stalby y también solo corremos 500 ciclos, más o menos un año. Después de eso, no sé cuándo va a crecer esta resistencia interna. Y Stalby, con el climpador Stalby, esta línea negra aquí abajo, es mucho mejor que cualquier otra climpadora. Y aquí son nuestras pruebas en laboratorio para medir las resistencias de sus conectores. Tiene que sumar resistencia de contacto más resistencia de climpado. Y mire, nuestro climpado es menos de 5 microohms. ¿Qué puede pasar si uno no usa una climpadora correcta? En este sitio, el gerente del proyecto me llamó a los 5 de la mañana. Es que se quemaron los conectores y mire atrás. Es un típico caso que el sistema inició, el fuego inició de tu sistema y se quemaron el ambiente. ¿Y por qué me llamaron a los 5 de la mañana? Es que los bomberos han llamado para ese sitio y es una instalación nueva y la municipalidad le dio dos opciones para el empresista, bueno, para el dueño de esa planta. Le dice, primera opción, quítenlo todos, yo no quiero nada. Segunda opción, tú dime qué pasó aquí y cómo te va a corregir. Y por eso el gerente del proyecto me llamaron a 6 y 5 de la mañana y con esa foto podemos ver los plásticos y justamente encima de los climpados tiene un color un poco diferente y para los conectores que ya está, ya está, como ya está taneado, podemos ver como el, el fuente de calor parece viene encima de los climpados. Entonces, nos pidieron, lo pedimos más fotos de técnicas y con la cámara técnica se puede ver, o sea, todos los puntos de calor vienen justamente encima de los puntos de climpados. Al final, este, al final, el instalador está como responsable para cambiar todos esos conectores en el campo, son 50.000 conectores, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué no usaron el climpado adecuado para, para, para esa instalación? Y también aquí va, y ahora voy a tocar el proceso de, de, de asamblea MS4 en el campo. Yo solo voy a tocar como common mistake, como el fallo más común que, que, que hemos visto, pero para, para una instrucción interna, aquí te dejo un, video de YouTube, oficial de Staubri, y también nuestro manual de asamblea aquí. Pero, primero paso, es, hay que, hay que quitarles, el, 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 el cable, el cable, a un, a un distante de 7 milímetros, si tu cable es de 10 a 8, a 12, o 10 a, a todo perbuje. Es muy importante que, 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 que cotaron en esa distancia, y también, eh, muy, hay que tener mucho cuidado con las herramientas, por favor, usan un, pelacable buena, de, de buena marca, como es Azura, aquí, y no usan este tipo de pelacable abajo, porque, en sistemas, muchas, muchas veces los cables son, son cobles, estáñados, y con este tipo de pelacable, siempre se puede estáñar, como es los estáños, encima de los cobres, o para sistema, eh, con trackers, o, o, tiene hilos más finos, con este tipo de pelacable, siempre, siempre, como se hace daño a los hilos del cable. Ah, y aquí, a mano derecha arriba, es un caja de kit de herramienta, que, que, está utilizando específicamente para Norteamérica, incluye México, y todo ese kit de herramienta, usted puede conseguir con Cranich. Después de pelacable, es para crimpar el cable, al contacto metal, con el, 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 o, 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 necesariamente por UL, requisitos de UL, con esa, con esa, con esa crimpad, crimpadora, y, y, después del crimpado, tiene que hacer un, inspección visual, primero, todos los, 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 los hilos debería acabar con, con el crimpado, y, y el cable no está, no está extendido, a esa, a esa tuba enfrente, y la tercera, ese insolador del cable, el jacket de su cable, te veráse muy cerca, de, al, al, al contacto, porque, si, si tú, si, si el jacket de tu cable, está aquí, entonces, el, el cable, el, parte contactiva, está muy cerca, de donde, donde, la, el, como se llama, el hule, o, el, el gasket, el sello, de MS4, entonces, usted tiene riesgo, de, 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 seguridad, como, la electricidad, se puede escapar muy fácil, o, o, causa como groundfall, como su invento, se va a apagar, después de crimpar, el contacto de MS4, al cable, uno, nada más, tiene que apujar, el contacto, al isolador, de MS4, cuando hace, esa acción, usted va a sentir, como un, un click, más, va a escuchar un click, o como un force feedback, así, en tu manos, a veces, en campos, usted, uno usa guantes, o tiene, maquinaria, alrededor, uno no se siente, el click, yo recomiendo, que siempre, usan un tester, y nuestro kit, para asegurar, que, que el contacto, está, posicionado, correctamente, en el isolador, porque eso es importante, si tú no pujas eso, así, correctamente, hasta el final, se puede causar arcos, adentro, es que tiene, contactos, como sea, imperfectos, entonces, va a causar, arcos, y se puede quemar su conector, así, en primer día, y, después, de, de, pujar, el contacto al isolador, esta parte, es lo que vimos, que, que fallaron, casi, 80%, o 90%, de los instaladores, es que, para, para asamblea, MS4, uno tiene que usar, un toquímetro, para socar, la tuerca, al final, de MS4, a una fuerza, de 3.5 newton, si uno no usa, un toquímetro, uno, el sello, puede, puede, puede que, puede que sea, no, no funciona bien, y, agua puede entrar, sus conectores, y si, yo vi, muchos instaladores, nada más, usan, esta cosa, como una palanca roja, que provemos, esa palanca, es para desconectar, MS4, y también, te ayuda, para agarrar, y, esa palanca roja, no es un toquímetro, para asamblear, correctamente, necesita un toquímetro, para socar, la tuerca, de MS4, y, finalmente, hacemos una inspección, una, un MS4, si está, instalado correctamente, siempre, tiene un espacio, entre la tuerca, y el housing, no, se puede ver, como todos, uno, dos, tres broscas, aquí, si no se ve nada, significa, el, el, instalado, no usar, no usar un toquímetro, correctamente, o, el, el tamaño de cable, no es adecuado, para este MS4, y, también, donde los cables, salen de los MS4, hay que asegurar, que no tiene, una curva, así, bien, bien, como se llama, bien sharp, bien, bien seguidas, tiene que dejar, un parte, así, lisos, y, porque eso, es que, si tu cable, tiene una, se corre, así, como, con un ángulo, bien, 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 bien grande, aquí, arriba, tiene un compresión, al ULE, o al empaque, del MS4, y abajo, el empaque, tiene una, relajación, entonces, agua, puede entrar, el conector, si, 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 está en esa, si, cuando, cuando, cuando el cable sale, del conector, tiene esa ángulo, así, bien, así, grandes, como, compresión, aquí, y, tercer, recomendación, los conectores, tienen que ser protegidos, de, aguas, y, también, de, de tierras, antes de conectarlo, porque, los conectores, antes de conectar, tienen un protección, de IP2X, IP2X, significa, protección, de, de tus dedos, como tamaño de tu dedo, cuando tu dedo toca, los conectores, no, no va, no va, no te va a electricudar, pero, pero, los conectores, abiertos en campo, tienen dos riesgos técnicos, primero, los, el contacto eléctricas, si tiene contaminación, ahí, se puede causar, microarcos, y, crees, y, como reacción química, física, química, encima de, de los contactos, y, y, puede, puede matar la vida útil, del conector, y, también, los conectores, MC4, aquí, tiene un empaque, de, de sellos, cuando ese sello, está mojado, o, 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 está sucio, y, tú lo conectas a los conectores, ese sello, ya, ya pierde su, 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 su habilidad de, de, de proteger, contra agua, y, húmedos, no, es que el sello está sucio, y hay espacio para que agua, entre los conectores, y, eso es muy común, o sea, en instalaciones, aunque comercial, o utility, vimos el instalador, mecánicas, montaron los paneles, así, ahora, y los, y los instaladores eléctricos, no vienen a instalar, hasta tres, o cuatro, o tres semanas después, o tres meses después, los conectores, mira, aquí, ya está todo sucio, todas esas fotos son de México, ya está sucio, y, y tiene como, eso, no sé, algo de pájaros, encima de los conectores, entonces, nuestras recomendaciones, cuando, cuando compras los módulos, o, o como, combiner packs, wire harness, o fusibles, por favor, dile al, por verdad, que ponga, esa, con este tipo de, task cap, que es IP68, solo para one time use, solo puede usar una vez, porque el plástico, no está tan bueno, para proteger los conectores, y para los instaladores, yo les recomiendo, comprar esta IP66, un ceiling cap, que son reusables, en tu, en tu caja de herramientas, por cualquier caso, tú, tú tienes manera, para proteger, tus conectores, como este caso aquí, ya viene la tormenta, los instaladores, tienen que ir a la casa, entonces, ellos pueden proteger, los conectores abiertos, con, con, con esta ceiling cap, de Stalby, y ahora vamos a hablar, de, como, como puede, como puede, diseñar un manejo, de cableado, así perfecto, para que tu, para que los cables, pueden funcionar, como tú quieras, en, como tú planeadas, como con la vida útil, planeadas, hay que eliminar, luz directa de sol, estrés mecánicas, en, lugares con alta temperatura, y, y lugares mojados, por qué, un cable, más o menos, los polímeres, los plásticos de cable, o, tienen más o menos, 30, 35 años, vida útil, pero con cualquier, esta, esta situación, como UV light, como luz directa, temperatura, estrés mecánica, se puede disminuir, la vida útil, de, de su cable, y, estos tres factores, en combinación, es mucho más efectiva, que, que cualquier, así solos, pero, en una instalación, de fotovoltaicos, siempre, tienen, esos tres factores, no sé, la vida útil, de tu cable, es, bastante afectada, vamos a ver, que el UV light, el rayo V, ninguno, de los polímeres, son, contra rayo V, solamente, son resistencia, con rayo V, y los rayos V, se puede, que, se puede romper, los, tu polímer, a un sección, más chiquitito, al final, es terminando, como un, como un monomer, ese, ese efecto, se llama, change session process, es bien conocido, como, por ejemplo, esta, esta instalación, en México, esos son los conectores, encima del controlador, de un tracker, esa instalación, y, está en aguas calientes, yo llegué, eso fue tres meses, sin operación, yo ya vi, hay, hay problema, con, con, con el, UV degradation, UV degradation, los conectores, no son marca de Staube, por eso, yo, 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 yo bloqueo su, su marca, y seis meses después, cuando yo volví a ese sitio, mayoría de, de esa plástica, ya no está, ya no está ahí, ya, 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 ya se rompió, es una manera buena, para proteger los conectores, de, de luces directos, es cuando compra, tus, combiner parts, por favor, pone esta cosa, se llama, panel receptacles, así, tus conectores, pueden ser protegidos, de luces directos, en caso, como en esa foto, en la mano izquierda, miren, los conectores, ya están bajo, de sol directo, no hay ninguna manera, para, para protegerlo, y también, tiene que eliminar, estrés mecánicas, estrés mecánica, incluye tensión, y también, movimientos, es que los tensión, movimientos, físicamente, se pueden romper, los, 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 jack, como instalador, en su cable, o se puede desconectar, los, los mc4, una, una buena manera, para, para, para asegurar esto, es seguir, la norma, en, Tenec, 2017, 2017, ellos dicen, los cables, tienen que soportar, en una distancia, máximo, de 30 centímetros, o sea, cada 30 centímetros, tú tienes que poner, un, un lugar, como un soporte, para, para, para tus cables, o, uno puede seguir, la norma Teneca, o ANSI, aquí dicen, tus cables, solo puede ser, paralelo, o perpendicular, a cualquier superficie, de edificio, entonces, eso ya no son, eso ya no son, paralelo, ni perpendicular, y también, tres mecánicas, también incluye, como fuerzas exteriores, como este, el zip tie, yo vi gente, siempre, es que el instalador, quiere que, que la instalación, se ve, se ve muy bonito, entonces, jala muy, muy, a los zip ties, entonces, con, 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 como se llama, esa, expansión térmica, las dos zip ties, se puede cortar, como es, en este caso, el, el inline fuse, el fusible, o también, hay que eliminar, contacto, con, 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 con lugares, que tiene, lugares filosos, como aquí, a los ángulos, del, del, del metal, aquí se puede, también, los jackets, de, 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 y también, hay que eliminar, tu conector, o cable, tocando, con, 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 los módulos, con, como, con, lugares que tienen, ya, ya, ya le dije, como, por cada 10, incremento, de temperatura, 10 centígrados, incremento, de temperatura, la vida útil, es mitad de lo que esperaba, en caso, aquí, mano derecha, yo, considerar, cada instalación, el lugar más, más caliente, es, los marcos, de los, de los módulos, no, si tú pones tu cable, con lectores aquí, pensando, como, mi mamá, cocinando algo, en la cocina, ¿no? encima de la metal, y con sol, así se cocina, la mejor manera, es ponerlos por cable, y conector, abajo del, del, del marco, es que los calientes, calor viaja, hacia arriba, también, y abajo, tiene más bien, lo que pasa, aquí, se puede llevar calor, de, 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 de su conector, y también, situación, en la izquierda, aquí, también, todos los cables, están asegurados, encima de un, del extruder a metal, eso no es bueno, es que, y ese dice, cualquier extruder a metal, en instalación fotovoltaica, tiene que ser, por lo menos, 70 centígrados, así, tiene que considerar, por menos, 70 centígrados, entonces, es mucho más alto, temperatura, que un conector, así, abajo de la, de la, de la extruder, y también, hay otro problema, aquí, como los instaladores, pusieron zip tie, encima, de, de los cables, encima de lo metal, así, bien, 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 tocados, cuando tiene expansión térmica, del metal, esa, esa, esa expansión térmica, se puede causar fuerzas, de, 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 tensiones, en sus cables, con nuestra medición, esa, esa, esa fuerza de tensión, mínima, así, 200 newtons, es muy, 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 común, esa expansión térmica, del metal, se puede romper, su, su, su cable, el insolator, de, 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 su cable, y también, hay que respetar, los bending radius, hay radio, de, 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 buena idea, es que, no sé, cuan, qué tan duro, está, está socando, esa zip type, con, con las expansión térmicas, esa zip type, se puede dañar los ms4, y, como, como eliminar radio de coberturas, recomienda, usted, corta un, un, un papel, así, con, con, con un radio, así, de definidad, de cobertura mínimo, bueno, máximo, que, 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 puede aceptar los cables, para que, para que sus instalaciones, puede, abajo de, de la, de la norma, de radio de cobertura, que dice, son cinco o seis veces, del, diámetro exterior, de su cable, y, porque tu cable, no puede ser así, como, como, no sé, como se llama, como tiene mucha curva, así, porque no puede, es que, si tú, piensas, los cables, los plásticos, usted puede, pensando como, molecularmente, es como un, espagueti, ¿no? espagueti, así, amaneada, entonces, si, si tú, tienes un, bending radius, aquí, los, los, espagueti, de, de, molecular, de su, insulator, está bien, estirada, y cuando bien, estirada, tiene más superficie, para que, reacción química, toma, que, 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 cuando yo digo, reacción química, para los cables, uno, hay que eliminar la superficie que puede reaccionar con oxígeno, por eso, los fabricantes de cables tienen como un mínimo radio de cobertura de los cables. Y también conectores, hay, hay un mito que conectores es contra agua, porque el conector son IP68, pero en realidad, IP68 solo significa bajo agua, un metro, una hora, sin efecto mal, sin, 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 sin afectar la funcionalidad de los conectores. Entonces, si los conectores en situación así como encima del, del techo o en, en agua, aquí también encima del techo, o en el punto más bajo de tu cableados, cuando lluvia, o cuando, cuando, cuando hay agua, los aguas se pueden entrar a tu conector, vía un efecto, se llama capilaria, capillary effect. Es un efecto lento, pero es bien seguro. Es que es el mismo efecto que los árboles de, 130 metros, puede llevar agua de piso, hasta, hasta más, hasta arriba, con, con el mismo efecto, se llama capillary effect. No es bueno, hay que eliminar que los conectores no están, instalados, en sitios que, que es constante, mojado. Y, te voy a dar un ejemplo real. Ese sitio, más o menos, cuatro, cuatro años y medio, el dueño tiene problemas de agua. ¿Cuál es ese problema de agua? Después de lluvia, el inversor no genera nada. O sea, los voltajes se bajaron un montón. Y después de un par de días, o par de semanas, cuando se, cuando se secó el agua, el inversor parece todo estar bien otra vez. Y, el dueño del sitio, ya, ya llamaron el, proveedor del inversor, también hicieron todos los IT tracing, los módulos, para saber, qué está pasando. Y, al final, ellos llamaron a los Tauble. Cuando lleguemos al sitio, vimos, hay muchos conectores, están muy, más bajos del cableado, posicionadas, y más bajos del cableado. Y, si tú veas bien, aquí también hay como, algo orgánico que se creció en los conectores. Eso significa, esos conectores, están aquí por mucho tiempo. Y, también vimos, como tiene problemas de radio de cobertura de cable, o, tiene estrés al empaque de MS4. también aquí, eso, esos dos cables son los mismos cables, pero, vi, ves, aquí hay como tres, a la rosca, se ve mucha rosca aquí, y aquí casi no se ve roscas. Entonces, una vez sospechosamos el instalador, no usaron el toquímetro para asamblear eso MS4. Entonces, nos llevamos al laboratorio para hacer un examen. Primero examen que hacemos, es para ver los conectores, si han instalado correctamente con toquímetro. Un MS4, así como instalan, como con torque correcta aplicadas, se ve, estos plásticos aquí, se te forman un poquito, para formar un sello mecánico, fuerzas mecánicas, encima del empaque. Pero, en esa situación, en la situación de esta instalación, vimos todos los, todos los plásticos son rectos. aquí al final de MS4. Eso significa, el instalador no usaron el toquímetro adecuado, para asambleas a MS4. Y arriba, aquí son cuatro pales de conectores, del mismo sitio, pero coleccionada, en puntos planos. Y aquí son cuatro conectores en MS4, coleccionamos, y en el punto más bajo de cabreados. Es que vamos a comparar, qué pasa, interesa a todos tipos de conectores, uno en un lugar plano, y otro en bajo de cabreados. Mismo instalado, hicieron todas esas instalaciones. Entonces, ninguno de esos conectores, han sido, como asambleado correctamente, con toquímetro. Y cuando abrimos, está muy claro. Los que están en lugar planos, así parece, como solo un poquito, corrosión, no mucho, pero los que están bajo del cableado, miren, los áreas de corrosión. Yo digo, más o menos, 10 veces más, que arriba, y uno puede preguntar, ¿por qué esta tos tiene amanillas aquí? Es que esta tos, cuando hacemos prueba de instalación, como esta TIElectric IPXA, fallaron esa prueba. O sea, está causando arcos, abajo de la norma. Entonces, por proteger tus conectores, así para poner, y un lugar plano, es muy importante, para que tu conector no esté abajo del cableado. Y cuando yo vi esa foto, también vi una cosa, miren, los distancias de pelacable, no son correctos. Y yo vi, me dio mucha risa, es que yo vi, el instalador, de hecho, quiere instalar ese sistema pie. Es que yo vi como soltaduras aquí. O sea, ellos, cuando hacían, haciendo asamblea de MS4, ellos pusieron primer a los cables, después, poner MS4 un crimpado, y después, fue un soltadura aquí, poner afuera. mi jefe siempre me dijo, tengo que trabajar, inteligentemente, pero no muy dura, ¿no? Si el instalador, puede leer nuestro manual, así un día antes, le va a ahorrar mucho más tiempo, y puede aumentar su calidad de instalación, por mucho. Y también, hay manera de proteger su sistema, contra rayos, rayos, son son lightnings, digamos, la idea es que, el cabriado, en su sistema, el área, encerrado de tu cable, tiene que ser, tiene que ser un mínimo. Porque, esta área, si los rayos, pegan esa área, se puede causar un corriente, o alta voltaje, en su sistema, eléctricas. De manera correcta, es, el plus, el positivo y negativo, tienen que ser, bien pegados, como esa, esa foto, en la mano derecha. ¿Sí? Eso no es recomendación, es una recomendación, de IEC también. La razón, es, como se llama, Faraday induction laws. Cuando los rayos, se caen aquí, se puede, se puede introducir, un voltaje, y corriente. Tal vez, poco difícil para entender, te voy a enseñar, un ejemplo, vida real, en donde, esta, esta pin, a manilla, ahí está una instalación, de 15 megawatts, y todo eso, plus y menos, es donde cayeron, cayeron los rayos. Entonces, se tanearon los paneles, y también, las sistemas eléctricas. Entonces, el dueño, tomaron nuestra recomendación, y, y, minimizaron la área, encerrada, de su cableados. No solamente, los, los cabreados, horizontal, también los, digo, sí, horizontal, también los cabreados verticales, también. Es que, los rayos, no sé si me pega, de arriba a abajo. El rayo, es como un, una, un árbol, tiene ramas, entonces, se puede, se puede, se puede, hacer un split, ¿no? O sea, como un árbol. Y los dueños, le dio cuenta, mucho cabreados, como, estas loops, así, como de verticales, muchas veces, los paneles, encima de eso, son, son, son taneados. Y el resultado, es bien, bien, clara. En 2017, ellos tienen 525 módulos, afectadas, y en 2018, solo 16 módulos. Todos esos módulos, han pagado por, por seguro, pero el dueño, muy, muy, muy contento, para pagar, el mano obra, para cambiar, para, para, como cambiar su manera, de wiring, de cableado. ¿Por qué? Es que, este sitio, tiene cinco meses, que, que, que cae, rayos, para clima. esos 525 módulos, no funcionan, o sea, no, no fallan de una sola vez. Esos 525 módulos, fallaron así, durante esos cinco meses. Entonces, la, la, la planta, tiene como baja rendimiento, cinco meses, por un año, es un montón. Por eso, el dueño, muy, 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 muy contento, para pagar, para, para hacer estas modificaciones. Y, y también, seleccionar de cable, también tenemos requisitos, para los MC4. Primero, tiene que ser cobre, estaneados. La razón técnica, es que los cobre, pura, se reacciona con oxígeno, cuando llega a 90 centígrados. todo, 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 todo tu cable, se puede poner negra, negra, y cuando, esa cosa negra, tocaron agua, se, 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 sale como, copper ions, se ve como, un color azul, o, o, verde. Entonces, recomendamos que, que siempre usa, cable con cobre, estaneados. Y también, hice un ejercicio, yo llamé a todos los, nuestros pobres de cabres, para preguntar la diferencia, entre precios de cobre, pura, y, cobre estaneados. De hecho, no hay mucha diferencia, de, o, o no hay diferencia, si, la diferencia es muy, muy, muy mínimo. Y segundo requisito, para su cable, tiene que ser un jacket, de XLPE, la materia, de, de, de insolador, en su, en su cable. Es que XLPE, de esa materia, son más establemente, es, muy estable, que químicamente. Entonces, no, no tienen reacción, raras, con, con el, con el sello de MC4. Y para poner esa experiencia, MC4 no puede aceptar, cable de TBC, porque TBC, tienen reacción química, raras, con, con nuestro empaque, de, de MC4. Y también, tiene que ser mínimo, 19, eh, hilos, en su cable. Si, el cable con 7 hilos, es muy difícil, para hacer un crimpado, correcto, con, con MC4. Porque, es que MC4, la, la, la forma de crimpado, es como un mariposa, así, crimpada, izquierda y derecha, así, dividido, los cables en 50%, en izquierda, 50% en derecha, y cuando tú, uno tiene 7 hilos, es muy, muy difícil, para dividir 7, entre 2, ¿no? Entonces, tú vas, acuerdas, 4 a un lado, y 3 a otro lado, o 3, 3, y uno en centro, no está, bien crimpados, nos recomendamos, mínimo, 19 hilos. Si tú, cortaron los cables, de, de tu módulo, tú vas a ver, todos los cables, son, están, y 19 hilos, es que, es que, por la misma razón, y la última, recomendación aquí, es, por favor, solamente, usa cable, de, negros, razón técnica, es, el pigmento negro, es como un, bloqueado de sol, para su cable, cuando pega el rayo V, ellos lo absorben, y lo, convierte, como calor, para que no hace daños, a su polimers, de hecho, eso no es un problema, de nosotros, todos ahora, ese color de cable, fue un problema, en los cincuentas, para, para las, empresas grandes, como AT&T, con Edison, es que ellos, quieren distinguir, mi cable, y tu cable, entonces, pero de hecho, no saben, que, que, que color serán, como AT&T, quería usar azul, y, y, con Edison, quería usar amarilla, lo que sea, entonces, ellos contrataron, el Bells Lab, para hacer un estudio, a ver, que tipo de, de color de cable, es mejor, contra el rayo V, y mire, aquí está, aquí está el estudio, aquí son, son meses, en Arizona, y, en la izquierda, es como tensile strings, es, qué tan fuertes, son los insolados, insolados mecánicamente, y mire, los carbon black, los cables, de carbon black, no hay efectos, casi, casi no pierde fuerza, en tensile strings, y mire, todos los colores, los cables de colores, así, red, el hielo, todos esos cables, tienen, tienen menos fuerzas, en el insolador, qué significa eso, eso significa, su cable, es muy, más fácil, de, de, de romper, abajo, de estrés, como vientos, o, expansión térmicas, sí, esto es muy importante, como esta foto, este cable, está abajo de los módulos, menos de que, menos que dos años, y, esto no era cable blanco, eso era cable rojo, pero mire, como, como, como se descomponen, los colores rojos, cambiaron color, de rojo a blanco, y esos son taños, de ratones, y se combinan, un par de los ms4, también, pero la idea, aquí es como, por favor, no, no, no usan cable de colores, solamente negro, y ya voy, terminando aquí, pero un poco, ejemplo, buen ejemplo, para ustedes que vean, primero, como el sistema de maneja cable, por favor, usan, sistema, así, de cobre, no, no, como se llama, stainless steel, acero inusitables, es que, para mí, los zip ties, aunque son muy buenos, para controlar playa UV, no son tan fuertes, como los, acero inusitables, y mire aquí, instalación, eléctricas, todo cable negro, cuando se moja, se puede, se puede, se puede, secar, y ya, ya termino aquí, si tienen preguntas, para mí, muchas gracias, chef, y ya, Gracias por ver el video.